Fíjese usted, bueno, ya pasó el Día de Acción de Gracias, en los Estados Unidos están metidísimos en este fin de semana de compra y gastro que es el Black Friday, pero todavía tiene cartel esta información. En el estado de Michoacán se cuenta con un inventario de 45 mil pavos o guajolotes, de los cuales se comercializan 264 toneladas de carne, tanto en pie como en canal y representan alrededor de 16 mil cabezas o ejemplares. Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, explicó que de esa cantidad anualmente se venden 154 toneladas de carne de pavo en pie y 114 en canal. Los principales municipios productores de guajolote son Morelia, Tarímbaro y Álvaro Obregón. Otros municipios que también cuentan con granjas de producción de pavos son Sinapecuaro, Charo, Sitzio, Guandacareo, Indaparapeo, Santana Maya y Tacámbaro, sólo por citar algunos. El valor anual de la comercialización de guajolotes en Michoacán oscila entre los ocho millones de pesos. A nivel nacional, Michoacán se ubica en el lugar 14 de los productores en el país. Fíjese usted, los pavos o guajolotes michoacanos.